Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games Yo soy Diego y estamos aquí continuando con el jueguito de Slade Spire En el capítulo anterior nos fue bastante bien, ganamos con el blindado Desbloqueamos el nivel 1 del modo de ascensión Y con estos dos ya los teníamos con el de silenciosa y el defectuoso ya los tenemos desbloqueados Entonces vamos a iniciar ahora en ascensión 1 con la silenciosa Esperamos que todo nos vaya de maravilla Mira, mira, ¿dónde está lo de ascensión 1? ¿Dónde está lo de ascensión 1? Hablar Recibe una maldición, gano 250 de oro, recibe 100 de oro Mira, voy a elegir esta Porque me la puedo quitar aquí luego, luego en la... En la... En la tiendita Y... Así fácilmente Así fácilmente, así fácilmente Y... Ahora Nos hace dos de daño, no pasa nada Digo, con este hay que tener un poquito más de cuidado porque no se recupera vida con la silenciosa Tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de estar jugando porque no se recupera vida con el blindado Pero en los primeros niveles no hay mucho problema Ay, creo que no estoy jugando en modo ascensión A ver, esperen Bueno, por si las más que voy a agarrar gases tóxicos y... Guardar y salir A ver... Sí Vamos a ver... ¿Qué pasa? Abandonar partida Sí, abandonar partida Y... Sí, mira, ahí está Los elites aparecen más seguido Y ahorita como lo podemos... Eh... Ahí... Ahora sí ya estamos jugando en ascensión Eso es lo que causa ascensión 1 Y arribita Ahí arriba al lado Dice aquí Modo de ascensión Los elites aparecen más seguido Entonces... Eh... Vamos a ver si podemos conseguir un elite gratis Por aquí podemos conseguir un elite gratis Entonces nos vamos a ir por aquí A menos, claro Que en los signos de interrogación No nos aparezca ningún monstruo Vamos a agarrar navajas infinitas Para tener uno de ataque Vamos... No quiero nada ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Mira Puñala envenenada Me encanta ese tag Y... Vamos a jugar con plaga también Porque como... Hace sinergia con puñalada envenenada Para hacer doble daño Y aquí... Desviar está muy bien Y aquí casi no tenemos dinerito para hacer nada Otra puñalada envenenada Esta es buena Y... Agarramos el primer elite gratis Perfecto Morical pues es una muy buena reliquia ¿Otro de navajas infinitas? Sí, ¿por qué no? Dale, tú échale ahí Échale todo Vamos a mejorar puñalada envenenada Y aquí vamos a intentar agarrar los dos elites Mira Vamos a hacer... Vamos a hacer... Golpe aquí Golpe acá Golpe aquí Se muere Y... Evitamos todo el daño Y aquí puñalada Navaja Y en el siguiente turno tenemos un ataque extra Por la navaja Este es gratis Y... Digo, como quieran Los primeros niveles son facilitos, ¿no? Aquí vamos a agarrar puñetazo de traición Atrapa sueños Y nos vemos con el primer elite Puñalada Puñalada Navajas infinitas Neutralizar Golpe 18 de daño Navaja Plaga para hacer dos veces daño Podemos hacer navajas infinitas Y una de supervivencia Así evitamos solo... Así evitamos 10 de daño Pero mira, ya tenemos... Puñalada envenenada Desviar Dos navajas gratis Un defender Y un golpe Y así evitamos 11 de daño Y así poco a poquito Lo vamos ganando sin ningún problemita Muy bien Dos navajas gratis Y aquí nomás Ya, así facilito Lo matamos Y... Llanto alacerante Pesadilla Elige una carta El siguiente turno Ya tres copias de esa carta a la mano Vamos a jugar planes bien fundados Para mantener una carta en la mano Al final de cada turno Neutralizar Daguitas Vamos a hacer Una puñalada envenenada A este Y vamos a defender Nos van a hacer mucho daño Que tonto estoy Hubiera defendido más Bueno, no pasa nada Eh... Desviar Defender Y atacamos Con... Vamos a atacar a este Para que no nos haga ninguna estatus Evitamos todo el daño Y... Ahora sí Atacamos con Todo lo que tengamos Muy bien Pues no No quiero conservar nada Mira Navaja Navaja Golpe Vamos a hacer superviviente Y... Plaguita Para ya en el siguiente turno Poder matarlo ¿Va? Aquí facilito Nada más atacamos Con todo lo que tenemos Y... Vamos a jugar Con voltereta hacia atrás 5 de bloqueo Y robamos Dos cartas Esto es bueno Uff Estos son difíciles Navaja Un defender Y un Puñetazo De traición Para Quitar Para hacerle un poquito de daño Y quitarle su artefacto Apuñalada envenenada Navaja Voltea hacia atrás Y un defender Para evitar Al menos Todo el daño posible Nos quedamos con navajas infinitas Para poder usarla en el siguiente turno Mira Navaja Apuñalada envenenada Lo mata Navajas infinitas Desviar Y un superviviente Para evitar todo el daño Y nos quedamos con un golpecito Aquí va Neutralizar Golpe debilitador Navaja Navaja Vamos a hacer una voltereta hacia atrás Y una plaga Porque es el ataque que más daño hace Y nos quedamos con un golpecito Así nomás nos hacen uno de daño Hacemos Puñalada envenenada Y un golpe Y Es mejor si no bloqueamos nada Porque el oricalco nos da 3 Aquí atacamos con todo Navaja Navaja En el siguiente turno está muerto Casi seguro Mira ves Con las dos navajas Perfecto Pergamino ninja Uy esta es buenísima Esta es buenísima Para las navajas Voy a tirar una poción de veneno Para agarrar la poción de ataque Y creo que no voy a agarrar nada Y aquí vamos A agarrar Al inicio O sea que esto sea Que esto sea Si Inato quiere decir que Empiezas El combate con esa carta en la mano Entonces vamos a hacer Esto Inato Para siempre Mira porque Lo que hace esta reliquia Que acabamos de agarrar Es que Comienzas con navajas En la mano Entonces Para poder hacer Mucho 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 Daño al inicio Mira ves Ahí esta Ahí esta Navajas infinitas Planes Bien fundados Atacamos con todo Golpe Uff Y nos quedamos con navajas infinitas Atacamos Mira vamos a Mantarlo con esto Y nos quedamos con plaga Y ahora si Puñala envenenada Plaga Así así Muchito daño Esto serían Y vamos a utilizar El veneno Para que no nos haga daño Y que se muera Perfecto Y aquí Podemos utilizar Lluvia de dagas Por el Daño de ataque En área Y vamos a Mejorar Lluvia de dagas No Vamos a mejorar Puñala envenenada Perfecto Entonces aquí Planes bien fundados Esa cosa de Muchas navajas Al inicio Y hacemos mucho daño Nos quedamos con golpe Aquí Una navaja Navajas infinitas Lluvia de dagas Y golpe Y nos quedamos Con otro golpe Y en el siguiente De turno Cuanto daño Nos va a hacer 35 O sea tenemos que Separarlo O bueno Dividirlo A fuerza Entonces Ahí ya lo dividimos Nos quedamos Con un desviar Para bloquear En caso de necesitar Dos enemigos Con 60 vidas Eso es bastante Neutralizar a uno Navaja Navaja Puñala envenenada Plaga Nos defendemos Lo que le está Haciendo atrás Y nos vamos a quedar Con Puñala envenenada Aquí vamos a hacer Lo mismo Todo Hacia el wey Que nos hace más daño Y nos defendemos De tres Esto no es bueno Estamos casi muertos Ay Nos quedan tres de vida Venga 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 Si podemos Si podemos No No podemos Estamos muertos Vamos a ver Vamos a usar Vamos a usar Pues borroso Para ganar tantito A ver A ver A ver Tres y tres Son seis de daño Creo que A ver Y si hacemos Mira Uy Esta es buena Once de daño Así Y Maldita sea Creo que no lo pensé Correctamente Así Y luego Hacemos Esta Y Oh Oh Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Sin problemas Todo está calculado Todo está calculadísimo Y ahora Hay que evitar A ver Navaja Navaja Desviar Y Aunque matemos A uno Que no lo vamos a hacer Está bien Pero Evitamos todo el daño ¿No? Si Perfecto Se muere uno Y ya nomás tenemos que matar uno más Esto es fácil Perfecto Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Vamos a jugar Con Ráfaga Duplica la siguiente habilidad Que hagas Y Sosu Está bien Para tener uno más de energía Como quiera Las pociones No son tan 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 Buenas O no Si son muy buenas Pero Pues no son tan necesarias Para poder ganar así Como es la energía Entonces Vamos a darle Y aquí Lo que más nos conviene Es Irnos todo por la derecha ¿No? Si Todo por la derecha Venga Así que pasamos a la tiendita Y compramos algo Aquí tenemos dinero Mira 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 Vamos a Primero Hacerle esto Para que nos haga menos daño Y con 8 de daño Estamos bien Porque así Únicamente Nos va a hacer 2 de daño Si no defendemos nada Entonces Es lo que vamos a aplicar Nos va a hacer únicamente 8 Por el oricalco Entonces Aquí vamos a Nos va a hacer 12 Y con este Y luego una navajita Y Con este Y con este Nos hace otra vez 2 de daño Nada más Y en el siguiente turno Lo matamos Observa Facilito Facilito Se muere Se muere Gracias al veneno Y Aquí No podemos agarrar eso No podemos agarrar la poción Por Sousu La reliquia Pero Que podemos agarrar Añade una carta de habilidad Al azar a la mano Su coste es 0 En este turno Esta me gusta Vamos a agarrarla Y vamos a ver Que podemos hacer En la tiendita Que podemos comprar Añade 2 navajas A la mano Uff Eso me gustaría bastante Pero creo que no lo voy a comprar Creo que voy a comprar Esta decoración pasiva Como quiera Tenemos más Tiendas No 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 tenemos más tiendas Ay Que wey estoy No Quería regresarme Quería comprar algo Maldita sea De nada nos sirve esa reliquia Por El De nada nos sirve esa reliquia Porque tenemos Sousu Que no nos permite Sacar pociones Pero bueno 85 de oro Por una reliquia Uy Pantografia Es muy bueno Te cura antes de De las peleas Con los jefes Aquí vamos a hacer Neutralizar A este señor A quien sea Realmente Que ataquemos Es lo mismo O sea No hay mucha diferencia Y vamos a hacer Lluvia de dagas A todos Navajas infinitas Y ahora si vamos a Defender Lo más que podamos Nos van a hacer Solamente 7 de daño Está bien Atacamos Bueno Desviamos Primero Apuñalada Envenenada Y Se muere con un ataque Y Defendemos Una vez Y Atacamos Al otro Perfecto Nos hace Únicamente Uno de daño Planes bien fundados Puñetazo De traición Navaja Vamos a hacer Dissección Esquadero radar Para un poquito De Bueno Pues vamos a jugar Toda la mano Básicamente Nos va a hacer 8 Eso si es Bastante Preferiría No recibir Nada Pero bueno Ya está muerto Y de aquí Vamos a agarrar Otro Voltereta Hacia atrás No Palones bien Infundados No Remate Remate Porque este Nos hace Esto nos Hace Después de haber Jugado Todas las navajas Que tenemos Imagínate Puta Vamos a hacer Muchísimo daño Al menos 16 de daño Después de cada Una de las navajas Que juguemos Con estas cosas Innatas Entonces Vamos a Tenerle a este señor Y Vamos a Defender No es un buen turno Neutralizar Distracción Terror Lluvia De dagas Navaja Navaja Y golpe Y un defender En realidad Nos hubiera salido Mejor no defender Porque Oricalco Nos da 6 de defensa Pero Pues ni modo Mira 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 Planes bien Infundados Navaja Navaja Puñetazo Dos Desesplaga Y está muerto Y el siguiente Lo matamos El siguiente turno Aquí mira Navaja Navaja Y un remate Y bueno Lo hubiéramos matado Y aquí Creo que no vamos a agarrar nada Si acaso Otra voltereta Si una voltereta más Vamos a hacer Estos dos poderes Navaja 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 Vamos a hacer ¿Qué? Defender Una Vamos a hacer Un superviviente Y lluvia Y lluvia de daga Así Perfecto Si nos hace Nada más Dos de daño Ahora Hacemos Navaja Navaja Golpe Golpe Y plaga Perfecto 10 de daño Eso es fácil Ajá Dos navajas Golpe Y volteretas Y volteretas Danes De infundados Puñetazo De traición Y Ah que wey estoy Me hubiera defendido Una vez más Bueno nos hace dos de daño Navaja Navaja Cosa envenenada Y remate Y con remate Después de haber jugado Todas las navajas Remate Lo destruye Completamente Ensartar Así es daño X veces No Creo que ya tenemos Todas las cartas Que necesitamos En el deck Entonces Vamos a Descansar aquí No quiero agarrar nada Vamos a Eliminar una carta Perfecto Que queremos eliminar Vamos a eliminar Golpes Que nomás Nos están haciendo Bulto En el deck Venga 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 Muchas navajas Eso es bueno Esta pelea Ya la hicimos Ah no Ahora vamos a matar A este señor Primero Maldita Se hubiera hecho Supervivencia Estamos recibiendo Un poco De daño Tonto Ajá Y Mira Muere inmediatamente Ese señor Perfecto Ataque Ataque Lluvia de dagas Distracción Y Maldita hacia atrás Y Puñela envenenada Y vamos a quedarnos Con puñetosa A traición Para aplicarle débil Así Navaja Navaja Neutralizar Plaga Y pues jugamos Básicamente Toda la mano No queremos Quedarnos con nada Nos hace Uy Tenemos que matarlo Ya Así Perfecto Nos hace cero daño Y en el siguiente turno Está muerto Con que lo ataquemos Una sola vez Navaja Y murió Puñela Trapera Esta es buenísima También Para hacer daño Al inicio del juego Bueno Al inicio del turno Supongo que Cuesta Ah pero a ver Déjame ver el mapa Creo que si Alcanzamos A mejorar algo Vamos a mejorar Distracción Para que nos cueste Cero Neutralizar Puñetosa A traición Plaga Plaga estaría bien Son 20 de daño Ráfaga Realmente No la estamos usando Pudimos no haberla Agarrado Sin problemas Vamos a hacer Distracción Como quiera El pantógrafo Nos cura Antes del El boss Entonces Mira Puras navajas Infinitas Atacamos Mil veces Con esto Puñalada Y Remate 5 por 8 40 de daño Y de todos Me va a hacer Un montón De daño 21 Ese es Como el turno Ideal Plan de escape Es buena Para Y aquí Tenemos que Descansar A fuerza Vamos a avanzar Vamos a avanzar Así Y entramos Con 60 De vida 64 Perfecto A ver Navajas infinitas Navajas infinitas Puñalada En la espalda Navaja 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 Puñetazo Y golpe Este turno Fue bueno Hicimos 40 De daño Atacamos Muchas veces Así evitamos Todo el daño Perfecto Necesito Esa carta De vuelta Señor Discúlpeme Pero necesito Esa carta De vuelta No le importaría Regresármela Señor Por favor Ya en el siguiente turno No la regresa Y podemos empezar A hacer Magia Con Mira Vamos a Así Nos va a hacer Bastante daño En realidad Maldita sea Plaga Navaja Navaja Puñetazo Plan Bueno Podemos jugar Toda la mano Realmente Ay Perdón Perdón Cuidado Ya Navaja Navaja Y luego Vamos a defender Con todos Lo que tengamos Porque si no Morimos Uy Ya tenemos Que ganarle Golpe Golpe Tenemos que empezar A hacer El máximo Daño Imposible 26 Uf Navaja Barrido Nos hace 18 Bien Bien Nos va a hacer Solamente 7 Y ya le estamos Haciendo Bastante daño Con El veneno Se está acumulando Y vamos a hacer Navaja Navaja Plan de escape Golpe 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 Y 5 por 8 40 de daño Perfecto No manches Amo ese ataque Ok A ver Nos hace 24 de daño Creo que estamos Muertos A menos que podamos Matarle a este turno No Estamos muertos Maldita O sea Bueno Mira como quiera Desbloqueamos Porque si Conseguimos avanzar Mucho Mucha experiencia Desbloqueamos Algunas reliquias Ni modo Este pues No fue Más o menos Llegamos al segundo piso Igual si hubieran jugado Un poquito más lento Nos pudiera haber ido mejor Pero Pues bueno Creo que nos fue bastante bien Vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio